¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te vas, si solo has venido a darme dolor? ¿Por qué no comprendes que tú no me quieres, que solo es capricho? Hacerme sufrir. Mi vida, ¿por qué no te marchas? Mi cielo, ¿por qué no te vas? No es justo que yo siempre viva sintiendo miedo de tu amor. Mi vida, ¿por qué no te marchas? Mi cielo, ¿por qué no te vas? No es justo que yo siempre viva sintiendo miedo de tu amor. Sintiendo miedo de tu amor. Sintiendo miedo de tu amor.